El requerimiento presentado por la Fiscalía General por el caso Tregua entre Pandillas revela con claridad los beneficios otorgados por los últimos dos gobiernos a estos grupos criminales. Hubo al menos tres reuniones entre altos representantes del Ejecutivo y los líderes de Pandilla, donde negociaron beneficios a cambio de reducir el número de homicidios, al grado de institucionalizar la tregua al llamado por las autoridades de ese entonces como el proceso de pacificación de las pandillas, en el cual el gobierno mintió en decir que solo era el garante para que el mismo contara con las condiciones necesarias para su sostenimiento en el tiempo. El documento cita textualmente, a cambio de los beneficios relacionados, las pandillas MS, 18 revolucionarios y 18 sureños se comprometieron a dar todo el respaldo electoral al partido FMLN. Dicho apoyo contemplaba los votos de los pandilleros negociadores, los de los miembros activos de las pandillas, sus familiares y los de la población común que residían en las comunidades donde ellos mantenían el control. Más adelante el documento revela que el apoyo que las pandillas dieron a dicho gobierno propició entre otras circunstancias que el FMLN llegara al poder, llegando a la presidencia el señor Mauricio Funes. Durante dicha gestión, la dirección de centros penales tomó como una de sus principales acciones el acercamiento con los internos del penal de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca, lugar en el que se llevó a cabo una reunión a puerta cerrada con los principales líderes de la Mara Salvatrucha. En dicha reunión, el director de centros penales les manifestó que él era el garante de que todos los acuerdos que habían tomado durante el periodo electoral se cumplieran y que a partir de ese momento, iban a empezar a gozar de dichos beneficios, diciéndoles también que iba en nombre del presidente de la República. En consecuencia de lo anterior, los pandilleros empezaron a tener todos los beneficios pactados de forma inmediata. También en las calles y colonias hubo una reducción en cuanto al asedio que las autoridades ejercían en contra de las pandillas. Las investigaciones fiscales revelaron que la denominada tregua entre pandillas se consolidó durante la gestión de Mauricio Funes. Como principal artífice de la misma fue el exministro David Munguía Payés. Y esto fue determinante para que Salvador Sánchez Serén llegara al poder en el 2014. El documento reza textualmente. Teniendo ese antecedente que funcionarios del primer gobierno del FMLN, dicho partido tuvo pleno conocimiento que ya existía un acuerdo entre el gobierno con las tres principales pandillas del país. Decidieron seguir negociando con estas estructuras delincuenciales para poder lograr tener un segundo periodo presidencial.